La historia del cine mexicano llega a los Estudios Churubusco, con más de 150 objetos y 500 fotografías de momentos inmortales. Una crónica de la pantalla grande que recuerda a figuras importantes. La exposición La fábrica de cine, Estudios Churubusco 1945-2017, entrega una variedad intensa de historias a través de sets, equipo técnico, vestuarios, escenografías, funciones de cine y montajes interactivos. Hasta llegar a 2017 con Roma de Alfonso Cuarón. Un recinto que tomará vida para hablar con imagen de lo que fue, es y seguirá siendo el cine mexicano, recordando a directores como Felipe Casals y Arturo Ripstein, hasta llegar a los realizadores como Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón. Tenemos las historias de los directores, de los actores, de los escenógrafos, de los cinefotógrafos, de los productores que han hecho el cine mexicano. Exposición compuesta por las películas realizadas a lo largo de 72 años, las personalidades que las han enriquecido con su talento y los objetos emblemáticos. En la muestra destacan objetos como el vestuario original de grandes íconos como María Félix y Pedro Armendariz, el escarabajo de la cinta Cronos, el auto utilizado en Amores Perros, o qué tal, la motocicleta que usó Pedro Infante en A Toda Máquina, la silla de director de Emilio Indio Fernández. La comunidad ha sido muy generosa con nosotros y nos ha prestado una gran cantidad de objetos. Tenemos el escarabajo de Cronos, por ejemplo, la máscara de Pacal de la película Museo. En fin, creo que es muy amplia y lleno de fotos y lleno de imágenes en movimiento también. Y todos nuestros equipos, bueno, que aquí se quedaron, pues, ¿no? Que son parte, pues con estas películas hizo la época de oro, con estas cámaras, el cine de oro, el cine mexicano. Nuestro laboratorio fotoquímico, evidentemente que ya no se usa tanto como antes, pues estamos haciendo restauración de las películas del cine mexicano. Entonces estamos restaurando y preservando el archivo fílmico de este país. Es otra función que está haciendo el Estudio Churubusco, la preservación y la conservación de nuestro cine. La fábrica de cine, Estudios Churubusco 1945-2017, se presenta en el vestíbulo del edificio Luis Buñuel, del miércoles 6 de diciembre al 1 de abril de 2018. El acceso al público en general es libre. Con información de Claudia Pacheco y Verónica Torres Lizama e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.